Presidente, por el artículo 82 de observancia del reglamento por violar la neutralidad de la mesa, las dos componentes de la mesa llevan unas camisetas, si quieren llevarlas las pueden llevar en su puesto de diputadas, no en la mesa porque afecta la neutralidad. Gracias. Así arrancaba esta mañana un nuevo capítulo de las discrepancias que separan radicalmente en el Parlamento Balear al Grupo Vox del resto de los partidos de la Cámara en relación a los símbolos que recuerdan a las víctimas de la guerra civil. En el momento de votar la derogación de la Ley de Memoria Democrática, Manuela Cañadas, portavoz de Vox, ha reclamado al presidente Gabriel Lesén, también de Vox, que desalojara de la mesa del Parlamento a las diputadas Mercedes Garrido y Pilar Costa, vicepresidenta segunda y secretaria segunda respectivamente de la institución. El motivo, que ambas vestían sendas camisetas con las imágenes de Aurora Picornei y Les Rogers del Molina, militantes de izquierdas y víctimas de la represión. Se trata de las mismas diputadas socialistas que también protagonizaron con Lesén el capítulo que acabó con las fotos de Picornei y Los Rogers del Molina arrancadas del ordenador personal de Mercedes Garrido en una sesión anterior y que ahora está siendo investigada por un juzgado de lo penal como un presunto delito de odio. Creo que tiene razón, señora Cañadas, y debatiendo... Presidente, pido la palabra. No, no la tiene. Antes de que tome una decisión, pido la palabra. Por favor, no me interrumpas, señora Garrido. Pido la palabra. No, ya he tomado la decisión, señora Garrido. Yo pido la palabra. Y no se la doy. Presidente, pido la palabra, creo que... Señora Garrido, no le he dado la palabra. Presidente, pido la palabra. Señor Garrido, no le he dado la palabra. Pido la palabra. Señor Garrido, la llamo al orden. No le doy la palabra, estaba ya tomando la decisión. Presidente. Señor Agarrido, ¿no tiene la palabra? No, he tomado una decisión. ¿Me puede escuchar usted a mí, por favor? No, es que usted toma una decisión sin oír absolutamente nada más. Yo no he oído ningún argumento. Yo lo que le pido es la palabra para poder dar un argumento y usted no me quiere dar la palabra. De nuevo, en una decisión arbitraria por su padre. No, pero es que usted sabe que yo doy la palabra y yo aplico el reglamento en función de mi criterio. No tengo obligación de darle la palabra. Usted no puede aplicar el reglamento en función de su criterio. Lo tiene que aplicar de manera imparcial. En su intento, señora Garrido. Usted no está siendo imparcial. A ver, vamos a hacer un receso de cinco minutos, por favor. Pueden acercarse los portavoces. Y este receso ha acabado con Le Sen invitando a las socialistas Garrido y Costa a abandonar la mesa de la Cámara y seguir el resto del Pleno desde sus escaños de diputadas de base, donde otros parlamentarios también vestían prendas de ropa con imágenes de las víctimas de la guerra civil. Bueno, vamos a proseguir. Como íbamos diciendo, el criterio de presidencia es que la queja de la señora Cañadas tiene fundamento, que estas imágenes que exhiben las miembros de la mesa violan la imparcialidad de la mesa en cuanto significa posicionarse en un lado del debate que vamos a emprender. Por tanto, yo les ruego que, por favor, si quieren exhibir esas imágenes, pueden ocupar los escaños que suelen ocupar cuando bajan a intervenir en los debates. Entonces, les ruego que, por favor, que bajen de la mesa y ocupen los escaños. Allí pueden exhibir esas imágenes, como hacen, creo, también algunos diputados, sin ningún problema. Una invitación del presidente Lesen, que no ha sido aceptada. De hecho, incluso les ha propuesto parar el Pleno para que se quitaran las camisetas si preferían permanecer en la mesa. Una opción que tampoco ha sido aceptada. Que es un debate que hemos tenido y efectivamente está en el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional decidiera otra cosa, no tendría inconveniente en cambiar mi criterio. Mientras tanto, considero que la mesa debe mantener la seriedad y la imparcialidad. Yo les ruego que respeten el criterio de presidencia. Si cometo un delito, aceptaré encantado la condena. Señora Garrido y señora Costa, por favor, están expulsadas. Les ruego que abandonen la sala. Y entonces, todos los parlamentarios de los grupos de la oposición han abandonado la sala de plenos en solidaridad con las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa. Y como muestra de rechazo a la posición reiterada del presidente Gabriel Lesen, en contra de la exhibición, por parte de los miembros de la mesa, de símbolos que representan a las víctimas de la guerra civil. Y a continuación, podemos comenzar por fin con el punto cuarto del orden del día, que ya hemos leído antes. Tienen la palabra, en primer lugar, los grupos proponentes, si es que lo desean. Una vez ha sido derogada la Ley de la Memoria Democrática de Baleares, se ha levantado la sesión.